Hola familia, ¿cómo están? Yo estoy fascinada de estar con ustedes grabando un nuevo video de clase de colorimetría. El día de hoy nuestra clase es la número... Voy a dar respuesta a una pregunta que de verdad hacen bastante porque hay mucha confusión. ¿Se puede usar peróxidos altos al aplicar un tinte? Hoy te daré la respuesta. La mayoría de los estilistas, peluqueros y tinturistas piensan que cuando van a aplicar un tinte que entre más alto el volumen del peróxido, más claro y perfecto les quedará el color del cabello. Quiero decirte que no siempre es así. Ahora te voy a contar cómo funciona el tinte con el peróxido. El peróxido, como muchos de ustedes ya lo saben, lo que hace es aclarar ya sean los pigmentos naturales o artificiales. ¿Cuáles son los naturales? Estos son los que no tienen coloración permanente o artificial. Que sea una cabellera que nunca se ha tenido. Otros profesionales piensan que el peróxido aporta el color al cabello. Esto no es así. El peróxido lo que hace es aportar oxidación al cabello para que penetre el color del tinte. Y entre más oxidación, menos aporte de color. Es decir, el peróxido abre la cutícula para que se deposite el color. Esta oxidación la hace sin importar los volúmenes que se utilicen. Todos hacen la misma función que es diluir los pigmentos naturales o artificiales que hay en el tubo capilar. Y esto se llama oxidación. Entre menos oxidación utilicemos, más aporte de color vamos a obtener. Es decir, si utilizas un peróxido bajo, vas a obtener mayor concentración de pigmento en el cabello. Es por eso que cuando aplicamos matiz a mechas o color a cabellos decolorados, utilizamos 10 volúmenes. Porque este peróxido nos garantiza mayor aportación de pigmento. Y a su vez nos va a ayudar a neutralizar reflejos que no nos gustan. Es por eso que entre más volúmenes usemos, menos porcentaje de tonalidad alcanzaremos. Aquí voy a poner un ejemplo que sucede mucho. Hay personas que tienen mucha cana y se aplican tintes muy rubios y con peróxidos altos, ya sea 30, ya sea 40. Cuando hacen esta aplicación dicen, pues es que no me cubrió la cana, la cana me quedó transparente y no hubo aclaración, no hubo nada. O sea, mi cana quedó tal y cual. ¿Por qué? Porque están usando un peróxido que es muy alto, que no va a ayudar mucho a la aportación de color. Además, están usando un tinte muy claro que tampoco va a aportar mucho pigmento. Cuando ustedes quieran cubrir canas, lo más recomendable es que utilicen peróxido de 20 volúmenes o de 10 volúmenes si lo que quieren es aportarle un matiz a la cana. No utilicen peróxidos muy altos, ya sea 30 o 40, porque no van a obtener cubrimiento de canas. Es por eso que entre más volúmenes usemos, menos porcentaje de tonalidad vamos a alcanzar. No se va a reflejar tanto el color del cabello. Ejemplo, si decoloramos con peróxido de 20 o 30 volúmenes con polvo decolorante, te recomiendo aplicar el color con 10 volúmenes porque la oxidación ya existe. Lo único que queremos es aportar color. Puedes pensar que si aplicas el tinte con más volúmenes vas a depositar más color y en menos tiempo obtendrás el tono deseado. No es así, obtendrás un tono diluido y sin brillo, que es lo que les comentaba anteriormente. Otro punto importante que debes de hacer es respetar el tiempo de pose de cada peróxido. Les voy a dejar aquí una tablita donde vienen los tiempos de pose de cada peróxido. Es muy importante, vuelvo a repetir, que respeten los tiempos de pose para que no dañen el cabello. No dejen el tinte o el decolorante demasiado tiempo en la hebra capilar porque lo único que van a conseguir es que el cabello se dañe, que el cabello se debilite. Por eso tienen su tiempo de pose. Pasado ese tiempo, el producto ya no va a seguir aclarando, ya no va a seguir depositando color. Lo que sí va a hacer es dañar la hebra capilar. ¿Te gustan los temas de belleza y entre otras cosas más? Te invito a suscribirte y a tocar la campana para que actives las notificaciones y seas de los primeros en enterarte cuando se sube el nuevo video. Lo que les comentaba anteriormente es una idea errónea, que se piensa que entre más dejes el tinte en el cabello, más firme va a quedar el tono. Eso es incorrecto porque cada peróxido tiene su tiempo de exposición. Durante ese tiempo se liberan los volúmenes de oxígeno quedando en nuestro cabello pura agua. Recordemos que la composición del peróxido es H2O2 y al liberarse el O2 nos quedará la composición del agua que es H2O. Debemos respetar el tiempo según los volúmenes de cada peróxido porque después de transcurrido el tiempo ya no tienen, no vuelvo a repetir, ningún efecto. Lo único que hacen es dañar el cabello. Ahora les muestro cómo seleccionar correctamente el tinte para su aplicación. Los colores de los tintes vienen en 10 tonos, desde el 1 que es negro hasta el 10 que es un rubio extra claro. Aquí tenemos el 1 que es negro y el 10 que es un rubio extra claro. Esto es importante que lo sepas para que al momento de elegir teñirte el cabello, consideres qué tono quieres y cómo elegirlo. Primero que nada debes de saber que los tintes normales te pueden aclarar de 2 a 3 tonos, excepto el tinte súper aclarante que te aclara hasta 4 tonos. Aquí en este canal tengo un video donde explico todo sobre el tinte súper aclarante. Te las invito para que lo vean y aclaren muchas dudas. Ejemplo número 1. Si tu cabello es un castaño oscuro, un nivel 3, solo podrás aclararlo hasta un castaño claro que es un nivel 5. Ejemplo número 2. Si tu cabello es un castaño claro, nivel 5, solo podrás aclararlo hasta un rubio medio, nivel 7. En ocasiones, dependiendo del oxidante, puedes aclararlo hasta un 8, que es un rubio claro. Si seleccionas un color más claro, ejemplo, altura 9, que es un rubio claro, tendrás que hacer una decoloración y después aplicar el tinte. Si tú quieres lograr un tinte a la altura 9, a la altura 10, definitivamente tienes que hacer una decoloración o hacer una extracción de color del 1 al 5, 6, 7. Aquí tú tendrías que hacer una decoloración para alcanzar estos tonos. ¿Cuándo vas a optar por una decoloración? Esto es, si tu cabello es virgen y quieres aplicar un tono de tinte que sea más claro de 4 niveles. Es decir, tú tienes un 3, un castaño y quieres un 10. Aquí ya son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son varios tonos los que tú necesitas aclarar. Definitivamente aquí tú necesitas una decoloración. Decoloración se llama cuando vas a trabajar un cabello que nunca se ha teñido. Extracción de color cuando ese cabello está teñido y quieres obtener tonos más claros. Si lo que quieres es teñir, hacer mechas y efectos que estos queden correctamente, es indispensable que uses la cantidad suficiente de tinte. Si tu cabello queda sin brillo y tu color se deslava muy rápido, son señales de que no usaste el tinte suficiente. Y quizás no realizaste la fórmula como lo marca el proveedor. Es por eso que es importante respetar la formulación y los tiempos de pose que te marca cada proveedor de los tintes o de colorantes. Y así siempre vas a obtener trabajos óptimos. Así que familia, las invito que revisen cada trabajo que vayan a hacer y observen qué peróxido deben de usar si van a aclarar uno, dos o tres tonos o si es mejor hacer una extracción de color o una decoloración. Porque muchas veces quieren aclarar el cabello con tinte cuando un cabello está teñido más oscuro y quieren lograr tonos más claros. Recuerden siempre, esta es una regla de colorimetría, tinte no aclara tinte. Y si ustedes quieren aclarar un cabello con tinte, lo que van a conseguir es que donde está el crecimiento natural, ya sea un centímetro, tres, cuatro, cinco, van a conseguir la aclaración. Y en el resto del cabello va a quedar oscuro. Si ustedes quieren lograr un trabajo perfecto desde el principio, no brinquen las leyes de colorimetría. Hay que hacer una extracción de color. En este canal ustedes pueden encontrar varios videos de clases de colorimetría donde yo voy explicando paso a paso qué procedimientos deben de realizar dependiendo el trabajo que quieran hacer. Así que las invito a que visiten esta lista de reproducción porque van a aclarar muchas dudas. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo video.